En el marco de esta expo educativa que estamos organizando, que va a ser el próximo miércoles en la Escuela 713, donde vamos a mostrar toda la oferta educativa local para el nivel superior, para todas aquellas personas que estén pensando en continuar sus estudios, su formación profesional o vocacional a partir del año que viene. Entonces estamos invitando a participar a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias y va a ser ahí en la Escuela 713 entre las 9 y las 12 del mediodía. Hoy nos encontramos acá y quiero agradecer la presencia de las instituciones que van a estar mostrando precisamente su oferta educativa el próximo miércoles. Destacar que son todas instituciones de educación pública que hacen su oferta de formación gratuita y que de alguna manera garantizan también el acceso a los estudios superiores para todas las personas que quieran seguir estudiando. Bueno, les paso a ellos, pero contamos con la presencia de los institutos de educación superior 818, 809, 815, la Universidad Nacional de la Patagonia y la Universidad del Chubut. Así que, bueno, ellos un poco nos van a contar lo que tienen previsto para el miércoles. Buenos días, soy Débora Noceda, directora del Instituto de Educación Superior 818 Artística de Esquel. Primero que nada, agradecer a Pablo, que apenas asumió, nos convocó para poder trabajar de manera articulada y conjunta determinadas cuestiones que tienen que ver primeramente con la promoción de las carreras y, bueno, estos espacios de feria son sumamente ricos para nosotros, necesarios también. Ya hemos participado de una expo en Trevelin, de una expo en la Universidad del Chubut, acá en Esquel, bueno, y ahora nos toca desde el espacio de la Municipalidad, así que agradecidísimos. Nosotros tenemos oferta confirmada, siempre atento a las preinscripciones, que tenemos que tener por lo menos un piso mínimo de 25 preinscriptos en la sede Esquel. Funcionamos en la Escuela 24, a partir de las 4 de la tarde, para el profesorado de Música, profesorado de Artes Visuales, y tenemos ya al cierre acá en Esquel, Tecnicatura en Gestión Cultural y Teatro. Y abrimos en la extensión áulica en Trevelin, en la Escuela 166, otra vez un primer año de teatro y un primer año de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural. Toda oferta educativa, gratuita, libre, de calidad, como corresponde. También tenemos talleres de formación artística vocacional, que iniciamos desde el año pasado. Ya este segundo año tenemos casi 22 talleres, repartidos tanto en Esquel como en Trevelin, de diferentes disciplinas que articulan y también se complementan con los talleres no formales de las municipalidades de ambas localidades. Justamente lo que no queremos es repetir ofertas, así que tenemos desde el taller de Breaking, de Breakdance, que lo damos en la Universidad del Chubut. Tenemos convenio con la municipalidad, con las universidades también, con las dos municipalidades. Eso nos facilita muchísimo el trabajo de investigación y promoción. Hay talleres de exploración teatral, talleres para niños también de laboratorio de artes visuales, de música también. Así que, bueno, van a tener toda la oferta educativa este miércoles de 9 a 12 en el Zoom de la SIDE 13. Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Robledo. Soy vice-directora del Instituto 809. Bueno, nuevamente agradecer a Pablo por habernos convocado. Es cierto que ya hemos participado en otras dos espos, pero también es importante tener en cuenta que hay que tener estos espacios, que quienes quieran seguir estudiando puedan acceder. Y está muy bueno tener un tercer encuentro, en este caso, en la Escuela 713, que es amplia, que es conocida y donde sabemos que va a haber mucha concurrencia. Bueno, nosotros en este momento tenemos ya confirmadas aperturas. Nosotros funcionamos en Calle Alsina 1047, conjuntamente con otras instituciones educativas. y tenemos confirmados para 2025 el profesorado de educación primaria, el profesorado de inglés, profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, profesorado de educación secundaria en geografía, profesorado de educación secundaria en historia. Y en nuestro anexo que tenemos en José de San Martín, una nueva cohorte de profesorado de educación primaria. Esas son las que ya tenemos confirmadas. Estamos negociando algunas otras que hemos solicitado y que aún no están confirmadas, así que en cuanto las tengamos, tal vez se sumen a la oferta. En este momento, lo que sí tenemos en curso, que también está bueno tenerlo en cuenta, porque son especializaciones y postítulos de formación continua, tenemos un postítulo en procesos de orientación y tutoría, que ya se está llevando a cabo y que culmina a mediados del año que viene. Y también estamos negociando otros postítulos que, en cuanto tengamos confirmados para el año que viene, también serán socializados. Hola, buenos días. Soy Nora Mendoza. Muchas gracias por la convocatoria. Me sumo a ese agradecimiento. Creo que es muy importante que toda la oferta permanezca como noticia durante el año, más allá de estas fechas puntuales, cuando se acerca la época de prescripción. Pero creo que a todos nos viene muy bien darnos a conocer y estar presentes para toda la comunidad. Bueno, soy directora del Instituto Superior de Educación Técnica 815. Es una oferta de tecnicaturas superiores de tres años. Los egresados culminan con una carrera de carácter superior, con un título de validez nacional. Y para el año 2025 estamos proyectando, ofertando la tecnicatura en construcción en madera, la tecnicatura en gestión agropecuaria, la tecnicatura en turismo. Todas ellas en Esquel. En nuestra extensión aúlica de Trevelin estaremos brindando nuevamente la tecnicatura en alimentos y probablemente un curso de posgrado en cultivos intensivos. Esta sería una oferta novedosa para nuestro instituto, la primera vez que estamos dando cursos de posgrado o diplomaturas. Y en Esquel vamos también a iniciar esta experiencia con un curso de posgrado de especialización en construcciones antisísmicas, que fue muy pedido por el Colegio de Ingenieros. Así que repasando abrimos nuevamente turismo, muy reclamada y con mucha demanda, construcción en madera y gestión agropecuaria. Bueno, buen día. En primer lugar, agradecer a la municipalidad de la mano de Pablo por generar esta propuesta para dar a conocer lo que es Esquel como polo educativo, con la cantidad de institutos superiores y universidades que tenemos, las posibilidades que tiene la comarca y principalmente nuestra ciudad de poder profesionalizarse. Así que bueno, vamos a participar y agradecer. Bueno, esta vuelta vamos a estar ofreciendo o dando a conocer las más de 50 carreras que cuenta nuestra universidad en la provincia, que tenemos las sedes acá en Esquel, entre Leo, en Madrid y en Comodoro, como también principalmente las 13 carreras que ofrecemos acá en Esquel. Para el año que viene se encuentran propuestas dentro de la Facultad de Humanidades, el profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación, tenemos en Facultad de Jurídicas que reabre, bueno, abogacía, martillero público, procurador, tenemos Facultad de Ciencias Económicas que también suma más carreras, que está Contador Público, el técnico universitario contable, el técnico en Administración de Empresas Turísticas y el técnico, creo, en Administración Bancaria o Contable, disculpen ahí el lapso, pero bueno, tenemos bastante, tenemos en Ingeniería que tenemos la Facultad de Ingeniería Forestal, tenemos el ciclo básico de los dos primeros años de Ingeniería para todo el país y también tenemos esta carrera de Analista Programador Universitario, una de las carreras que ha tenido bastante auge últimamente. También tenemos, y obviamente, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, que tenemos la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas y Guardaparque, que también es otra carrera muy demandada dentro del país, porque esta es una carrera que existe en pocos lugares y bueno, se acercan muchos aquí a cursarlo. Así que bueno, los esperamos, tuvimos también nuestra expo, que ha sido muy numerosa y bueno, esperamos replicar y que la comunidad de Esquel vea cómo podemos ser un polo educativo y bueno, creo que también es una de las propuestas de la municipalidad de poder mostrarle un poco más a todo lo que tenemos. Buenos días a todos, a riesgo de ser repetitivo, agradezco al municipio, en cabeza en este momento de Pablo, esta oportunidad que nos dan, la verdad que es un espacio que veníamos demandando hace mucho tiempo, nunca se nos había dado la oportunidad de que el municipio organice una expo de este tipo, para dar a conocer la oferta de la ciudad de Esquel, que es mucha, muy rica, sumamente variada, y considero que para posicionarse como ciudad educadora, uno de los primeros pasos es este, potenciar la oferta educativa a los diferentes institutos, faltan acá, no solo institutos, sino también centros de formación, o sea, es mucho más grande que las personas que estamos sentadas acá, y parece mentira, pero no todo el mundo la conoce, Pablo hablaba de los chicos que están terminando la secundaria, hay mucha gente, adultos mayores, que ya finalizaron sus estudios hace años, y tal vez quieren iniciar una formación de nivel superior, para ellos también va a estar abierta la expo, en el caso de la Universidad de Chubut, ofreciendo toda la oferta educativa que tiene a nivel provincial, en las diferentes sedes, y puntualmente la sede de acá de Esquel, con la licenciatura en terapia ocupacional, la licenciatura en enfermería, la tecnicatura en gestión de la información, la tecnicatura en redes y telecomunicaciones, y acompañamiento terapéutico. Carreras virtuales, carreras presenciales, carreras híbridas, en fin, parte de la oferta que, como dijeron mis compañeros, estamos acá en la localidad de Esquel, educación pública, gratuita, de calidad, a pesar de todo, y seguiremos por ese camino, porque la verdad que es lo que nos gusta hacer, y es el compromiso que asumimos de cara a la comunidad.